Bueno, lo último que nos queda de hallazgos son los casos especiales, dentro de casos especiales tenemos estos, los vamos a ir hablando uno por uno, el quiste simple, todos sabemos lo que es un quiste simple, margen circunscripto, forma redondeada o ovalada, anecoica, tiene que tener una pared imperceptible, y refuerzo del tipo posterior, siempre que tengamos un quiste, es un B-RAP2, independientemente de la cantidad de quistes que tengamos, siempre es B-RAP2 y cuando hay muchos, solo se recomienda mencionar el más grande de cada mama, y ni siquiera el número ni en cantidad en general. Después tenemos los microquistes agrupados, que forman parte de lo que serían los cambios hiroquísticos de la mama, son microquistes como su nombre lo indica, menores a 2 o 3 milímetros, que están separados por finos tabiques, sin tener una parte sólida en el medio. Si es un grupo de microquistes solo, no tengo ningún otro rasgo, se le puede poner un B-RAP3, perdón. Ahora si tenemos microquistes en el contexto de otros quistes, se menciona, se categoriza como un B-RAP2. Después tenemos el quiste complicado, que es un quiste, es un quiste, pero tiene material ecogénico en su interior, que suele ser debris de residuos proteináceos, celulares, puede ser sangro, puede ser pus. Esto característicamente puede ser que esté completamente lleno de debris, fíjense cómo tiene refuerzo acústico, puede ser que este debris haga un nivel, y que cuando se decubita la paciente, el debris es móvil. En caso de que sea un quiste complicado único, que no tengo ningún otro hallazgo, se le puede poner un B-RAP3. Entonces, sí, no palpable. Ahora, si tengo varios quistes en las dos mamas, algunos de ellos complicados, se pone bien. Esto lo mencioné, no quiero que se genere confusión, porque son dos cosas completamente distintas. Una cosa es un quiste complicado, que es un quiste de paredes finas con debris, y otra cosa es un nódulo sólido quístico. O sea, es un nódulo que tiene una porción quística y una porción sólida. Son dos cosas distintas. Después, otro de los casos especiales es cuando tenemos lesiones dentro del espesor cutáneo. En este caso, lo que tenemos que hacer es corroborar que este nódulo esté al menos parcialmente en lo que es las dos líneas ecogénicas de la piel. Fíjense acá en este caso, que tenemos la línea ecogénica anterior y una línea ecogénica posterior que parece como que engloban a esta lesión. O muchas veces en el caso de quistes sebáceos pueden tener este como drenaje, sería a la piel. También pueden ser quistes sebáceos, quistes de inclusión, pueden ser verrugas, pueden ser cualquier tipo de lesión que esté en la piel. Y este es el caso de un quiste de inclusión epidérmica, que es un poquito más heterogéneo porque la queratina le da ese aumento de la ecogénicidad. Después tenemos los cuerpos extraños. Se incluye implantes mamarios. En este caso son dos pacientes con implante mamario. Tenía no solo el implante, sino que tenía un área con una sombra que es característico de un siliconoma que se puede dar en cualquier parte del tejido glandular o incluso puede haber siliconas en los ganglios. Y en este caso teníamos un clip metálico que estaba marcando un nódulo en una paciente que estaba haciendo ya terapia y se le ponía clip metálico. Obvio que si tenemos un clip metálico en una paciente con un BRAS-6 es un BRAS-6 por ser un cuerpo extraño, no le vamos a poner dos. Pero lo que quiero decir es que si tenemos implantes mamarios y se menciona en la ecografía, se le pone un BRAS-2. Puede no mencionarse el implante mamario y que la ecografía se haga con un BRAS-6. Después tenemos el ganglio linfático intravamario, es la característica típica del ganglio, un centro ecogénico que es el iliobraso rodeado por lo que es la corteza, que puede ser en mayor o en menor medida se puede notar, pero en general tiene un centro ecogénico. Pero siempre el ganglio linfático intravamario son BRAS-2. Perdón, ahí Santi sí te serviría el Doppler. Me tengo que preguntar cuando ves una estructura que te parece que es un ganglio, le pones el Doppler y si ves la vascularización a través del ilio, lo confirmás y le pones un 2. Si no le tenés que poner un 3 porque es un nódulo hipocóbico circunscripto. Ahí te sirve. Después los ganglios linfáticos axilares. Me puse a leer la clase de ganglios a ver si podía decir algo. La verdad que hay muchas cosas para decir de ganglios. Digo como lo más básico, en general lo que tenemos que evaluar es la forma, ya no se usa evaluar lo que es el tamaño, sí evaluar lo que es el engrosamiento cortical. En general tiene que ser una corteza menor a 3 milímetros en forma homogénea, si tiene áreas de engrosamiento cortical, ya sea en todo el ganglio o a nivel focal. Esto es un signo que nos puede indicar un compromiso en una adenopatía. Si tiene desplazamiento o compresión del ilio, ver la axila contralateral para ver cómo son los ganglios de la axila contralateral porque si tenemos ganglios, por ejemplo, de aspecto reactivo en una axila y también los tenemos en otro, probablemente sea algo sistémico o algo que no sea exclusivamente de la mama homolateral al ganglio. Entonces eso nos hablaría más de algo venido. Y después los patrones del flujo Doppler que tendríamos que ver, por ejemplo, si el flujo llega al ganglio por el ilio o si hay vasos erráticos que están generando este flujo Doppler por zonas que no son ilio o si directamente no tiene flujo. Y esto es de la clase de Steffi, que en general no se habla de tamaño, sino que si es un ganglio que tiene una forma oval con contornos lisos bien definidos y la corteza es hipoecóica, con un diámetro menor a 3 milímetros, en general el valor predictivo negativo para metastasis es alto en estos casos. Bien, otro de los casos especiales que tenemos son las alteraciones vasculares. Dentro de estas voy a hablar de lo que es dos palabras de la enfermedad de Mondor. La enfermedad de Mondor es una tromboclevitis o flevitis de las venas superficiales de la pared anterior y lateral del tórax que puede ser secundaria, muchas veces se consideró que es idiopática, pero la realidad es que puede ser secundaria a traumatismos, cirugías, incluso infecciones. Y lo que vamos a ver es una vena. Nosotros generalmente cuando hacemos la ecografía estamos colapsando las venas superficiales. En este caso es una vena que no se colapsa, que no presenta flujo, que se le puede ver o no material ecogénico en el unión, o sea lo característico de una flevitis o una tromboclevitis. Y otra cosa dentro de casos especiales, no me acuerdo cuántos más faltan, son las colecciones líquidas posquirúrgicas. Como su nombre lo indica es una colección líquida en relación a un proceso quirúrgico. Este es un BRAT2, puede tener en mayor o menor medida ecos internos o tabiques, pero no debe ser una colección líquida. Siempre teniendo en cuenta el antecedente de cirugía. Otro de los casos especiales es la necrosis grasa. Este es un proceso benigno que es consecutivo a trauma o puede ser de causa heterogénica. También tenemos que valorar los antecedentes de esa paciente. La necrosis grasa puede tener muchas manifestaciones radiológicas, que va a depender de cuánta fibrosis haya, de cuánta sea la lipofacción, y de si tiene o no calcificaciones. En mamografía podemos ver lo típico que es un quiste oleoso que tiene o no calcificaciones, pero la realidad es que se puede ver como un nódulo, como una simetría, como un aumento de espesor de la piel, calcificaciones, microcalcificaciones, o nódulos de márgenes estupendados. En este caso pusimos un nódulo que parece una imagen hipoecóica o hasta quística, que tiene porciones o engrosamientos a nivel de lo que es la pared, como si fueran mamelones sólidos, que esto tranquilamente podría salir como un nódulo sólido quístico, pero si se tiene el antecedente de algún proceso en la mama, y además si vemos la mamografía y tenemos este quiste oleoso característico, que tiene un centro radiolúcido, con la marca metálica en la piel porque tiene una cicatriz, nosotros podemos decir que esto es una necrosis grasa. Fíjense como en este caso ya va teniendo esa fibrosis adyacente, el quiste oleoso, que si esto sigue evolucionando, el centro lúcido se pierde y queda directamente como si fuera un nódulo espiculado. Como es el caso de acá abajo, que en este caso está descrito como un nódulo medio irregular de márgenes no circunscritos, con sombra acústica posterior, que ves la mamografía y es un nódulo espiculado, esto tranquilamente podría ser un 4C o mínimo ser digno de biopsia, pero si se tiene el antecedente podemos decir que es una necrosis grasa. El antecedente de haber tenido en esa zona, lo que pasa es que en una zona, si tenés esa imagen en la cicatriz, tranquilamente puede ser una residiva. Esa paciente me parece que no zafa, por más que tengas el antecedente quirúrgico, tranquilamente puede ser una residiva local. A veces pasa eso, que es como un gran simulador, a veces te dan esas imágenes feas y que no tenés forma, imaginológicamente, de descartar. Si tenés la mamografía, si tenés la primera imagen, sí, porque vos con la eco por ahí no lo podés definir, pero en la mamografía típicamente es un quiste oleoso. Pero con la segunda imagen, que se ve fea, digamos, tanto en mamografía como en eco, lamentablemente esa paciente tiene que biopsiarse, porque puede ser tranquilamente una residiva. Bien, entonces, como generalizando un poco, sabemos, ya creo que se dan una idea que no es que un nódulo es benigno con una sola característica, sino es un conjunto de características. Pero en general, los nódulos sólidos que tienen alta probabilidad de benignidad son los nódulos que tienen forma ovalada, que típicamente se describen como tres o menos ovulaciones, márgenes circunscriptos, orientación paralela, esto no quiere decir que un nódulo maligno no tenga orientación paralela, pero en general, los no paralelos son los que vamos a decir seguro que es maligno, mientras que los paralelos probablemente sean benignos. Después, que sean hiperecogénicos, ISO, o que tengan una hipoecogenicidad media, o sea, que no sean muy hipoecogénicos. Que tengan una fina cápsula ecogénica, que esto no está muy bien descrito en el BIRRAS, y que haya ausencia de hallazgos sospechosos. ¿Y cuáles son los hallazgos sospechosos? Bueno, uno de los que tiene forma irregular, que tiene márgenes no circunscriptos, orientación no paralela, que tiene una marcada de hipoecogenicidad, que tiene sombra acústica posterior, y que tiene microcalcificaciones intranodulares. Todo esto hablando del nódulo, si además tenemos retracción cutánea, engrosamiento, ganglios metastásicos, o sea, todos esos hallazgos extranódulos que nos van a sugerir también malignidad. Con respecto a lo que es la sombra o al artefacto acústico posterior, el único que está asociado por ahí a algo, si tiene sombra acústica posterior probablemente sea malignidad, pero el hecho de que no la tenga, no nos habla de malignidad o malignidad. Es lo único que está como un poco asociado a algo, a la sombra acústica posterior. Ojo en los nódulos calcificados, por ejemplo, el fibra de nómio involutivo, que la sombra es del cálcio y no del nódulo. Muchas veces, si uno no tiene la mamografía, ve un nódulo con una sombra acústica fea, y después ve la mamografía y es la calcificación, y esa sería como la única excepción. Nosotros vamos a asignar un BIRAD0 cuando es un estudio incompleto. La realidad es que en ecografía es muy difícil que usemos BIRAD0. Pueden ser situaciones en las que se tiene que complementar con mamografía para ver si, por ejemplo, si es una calcificación lo que me está haciendo sombra o no, o que no se complete el estudio porque la paciente no puede esperar, se tiene que ir. Pero lo que está, como sí, bastante, hace mucho énfasis en el BIRAD0, es que si tengo un nódulo que no lo puedo terminar de definir y lo voy a complementar con resonancia, nunca le tengo que poner un 0 a la eco y mandarlo a resonancia. O sea, tengo que poner mi impresión por ecografía y después con la resonancia se terminará de definir la categorización. O, como dice acá, por ejemplo, en Estados Unidos, es que lo hacen técnicos y que se necesita un examen o una re-evaluación. Bueno, eso le decía el otro día, Juli, que ahora le están dando mucha importancia y hay lugares acá en Argentina que están haciendo la ecografía automatizada y en teoría se aumenta la detección de nódulos. La hace el técnico, es un sistema automático, se hacen barridos, están ya, digamos, sistematizados de la mama en los tres planos y al médico se le manda toda esa información. Y uno informa desde una estación de trabajo como si fuera una tomografía o como cualquier otro método que se pueda informar en diferido. Y después por eso hay mayor porcentaje de recitación, porque por ahí si uno ve algo que quiere categorizar y hacerle la ecografía manual a una paciente puntual, ahí por ahí sería el caso del Bayrat 0. Pero ojo que eso me parece que es lo que se viene acá también. Nosotros todavía estamos muy acostumbrados a la ecografía manual, pero es lo que están hablando mucho más. Otra cosa, por ejemplo, que nosotros hacemos, sobre todo cuando se había roto el mamógrafo, es que le hacemos la ecografía y antes de entregar la ecografía se le hace la mamografía. Se ve la mamografía, si no hay nada, se entrega. Pero tranquilamente, si nosotros, es una paciente que no vamos a tener acceso o que quedan dudas y consideramos que se tiene que terminar de definir por mamografía, ese es un hipotético caso en que se le podría poner un 0 a la eco para esperar a ver el resultado de la mamografía. Pero bueno, en general, creo que nosotros en el hospital, bueno, yo al menos nunca puse un 0 en una ecografía. El 1 es un estudio normal, no hay nada sobre el cual añadir comentarios. Este es el informe de ecografía del hospital. Vamos para un quimus mario de deconstructura que puede ser fibra granular, adiposa o heterogénea. Como dije, muchas veces no es tan fácil diferenciarlo. No va a tener imágenes sólidas ni quísticas y no tiene denominadores axilares y en este caso saldría con un V-RATS 1 si no le modificamos nada en el informe. Después tenemos los hallazgos de Nignos, que la probabilidad de malignidad es cero, que son quistes simples, independientemente del tamaño y la cantidad. Mira, un grupo de microquistes en el contexto de otros quistes, que haya nódulos, esto me enteré haciendo la clase, la verdad que no lo sabía. Tenemos nódulos sólidos, hipoecóicos, de márgenes circunscriptos, bilaterales, que globalmente son más de 3, se puede poner un V-RATS 2 siempre y cuando todos los nódulos tengan aspectos similares. Le pregunté a Pau cómo se manejaba con esto y me dijo que en general ella nos termina describiendo todos y te pone un V-RATS 3, porque tenés que estar seguro de que el que lo va a recibir te va a entender o al menos que vos vas a recibir es una macografía para saber qué nódulos quisiste. Esto es válido para mamografía también, lo que pasa es que la realidad es que en la práctica uno es como más temeroso y le ponés un 3, pero si vos tenés nódulos múltiples, bilaterales y circunscriptos, tanto por eco como por mamá, se puede estar autorizado para poner un 2. La probabilidad de malignidad no es del cero en esto, creo, Lau. Puede que me equivoque, pero el V-RATS 2, no dije nada. No, no, no. Una pregunta, Stefi. ¿Describirías el mayor o describís todos? No, en los nódulos tenés que poner todos. No, si son nódulos hipoecóicos tenés que describir todos, hay diferencia, si son quistes podés poner el mayor. Pero si son nódulos hipoecóicos tenés que ubicarlos, describirlos, a lo sumo sí podés agrupar las características, es decir, en ambas mamas se visualizan nódulos con helio ovales, de márgenes circunscriptos, sarasa, y después ponés ubicados en y cada localización con la medida. Porque vos después tenés que eventualmente hacer, por más que no lo controles a los 6 meses, porque le ponés un 2, tenés que ver si alguno de esos nódulos modificó el aspecto. En nódulos sólidos o nódulos hipoecóicos sí o sí tenés que detallar, por más que tengas 32, tenés que poner los 32 ubicación y medida. Y lo que decían, cuando son muchos hallazgos así, es preferible definir, o sea, describir las características del nódulo, después separar por mama. En mama derecha poner todos los que se visualizan, en mama izquierda como para que el que lo reciba lo pueda tener más ordenado. Bien, otro hallazgo benigno es un ganglio intramamario. Otro de los implantes mamarios, siempre y cuando, obvio, todo esto lo mencionemos. Si no le mencionamos el implante o el ganglio, se pone un Virrat 1. Y cuando hay dilatación o prominencia ductal retroareolar bilateral, o cuando nosotros ponemos cambios fisiológicos en contexto de lactancia o algo, se puede poner un Virrat 2. Las colecciones líquidas post quirúrgicas también son un Virrat 2. y lipoma o cualquier imagen que nosotros podamos corroborar también con mamografía, que es un lipoma, y estar seguro se puede poner un Virrat 2. ¿Pueden ver qué me está apareciendo acá? Bien, los hallazgos probablemente benignos son los tres, que tienen una probabilidad de malignidad mayor a cero, pero menos a dos. Lo que intenta hacer el radiólogo es demostrar estabilidad en el tiempo. Y cuando ponemos un Virrat 3, tenemos que sugerir el control a los seis meses, que está descrito que puede ser solo de la mama, donde nosotros vimos el hallazgo probablemente benigno, aunque nosotros la realidad es que siempre miramos las dos mamas. Si eso se mantiene, igual se hace un control a los doce meses, si eso se mantiene igual, se hace a los dos años sería, y se puede hacer un último control a los tres años. Si en algún momento, o sea, si a los dos o tres años permanece estable, se baja un Virrat 2. Si en algún momento cambia la característica, bueno, se ve que Virrat se pone en general. Si es un nódulo que permanece con las características benignas, pero creció a más del 20%, es un caso en el que se puede poner un 4, por ejemplo, A. Este es el único en el que Virrat dice tres cosas bien características de cuándo es un 3. Primero, un nódulo sólido y cocoico de forma oval, marquen circunscripto, orientación paralela, que no tenga cambios acústicos posteriores o que tenga mínimo refuerzo. La mayoría de estos son fibroadenomas. Estos son Virrat 3. Estos son los nódulos que si encontramos muchos bilaterales, al menos tres, se puede poner un 2. Después tenemos que un quiste complicado aislado que no es palpable es un Virrat 3. Repito, si tenemos muchos quistes en las mamas y algunos de ellos tienen debris, queda como Virrat 2. Pero si tengo solo un quiste con debris aislado y que no se palpa, se puede poner un Virrat 3. Y el último es el grupo de microquistes aislado. Si están en el contexto de otros quistes, se pone un 2. Otras características que en el Virrat estaba descrito, recordemos que el Virrat es del 2013, o sea que probablemente ya haya más evidencias científicas sobre esto, pero esto hablaba de recomendaciones de expertos que dicen que si tengo un nódulo hiperecogénico que tiene un centro hipoecóico o anecoico con edema y puedo inferir que esto es compatible con necrosis grasa, le puedo poner un 3 y si lo confirmo con la mamografía, sería un Virrat 2. Otro caso de Virrat 3, por sugerencia de expertos, son los lóbulos adiposos que tienen como artefactos de refricción, de refracción, perdón, en los márgenes del lóbulo graso que hacen como una sombra acústica, que nosotros no damos cuenta que es un lóbulo adiposo, pero que nos queda duda, eso puede ser también un caso que se pueda estudiar o repetir la ecografía en seis meses. Y después cuando tenemos una distorsión de la arquitectura, secundaria una cicatriz posquirúrgica, obviamente tener el antecedente de la cicatriz posquirúrgica, igualmente siempre esto se tiene que seguir y establecer la estabilidad. Con respecto al Virrat 4, son hallazgos ya sospechosos, este es como, son muchas cosas más de 2%, pero menos del 95, dividido en 4 A, B y C, según sea de 2 a 10, de 10 a 50, de 50 a 95, creo que era así el porcentaje. No tienen aspecto clásico de tumores malignos, pero sí tienen características lo suficientemente sospechosas como para que le hagamos una biopsia. ¿Cuáles son los casos de esto? Por ejemplo, si tengo un nódulo sólido quístico complejo, es decir, un nódulo sólido con una porción quística, o quística con una porción sólida. Si tengo un quiste complicado aislado que se palpa, también le puedo poner un Virrat 4. Si tengo un nódulo irregular de márgenes no circunscriptos, que no está asociado a otros hallazgos que surgieran malignidad, le puedo poner un 4. Después un Virrat 3, que le hicimos un control y creció más del 20%, también se le puede poner un 4. Y ductos únicos, un ducto único mayor de 4 centímetros, que estaba descrito como Virrat 4. Muchos de estos no aclaran qué 4 es. Incluso el Virrat no diferencia si es 4 A, 4 B o 4 C. Va a depender un poco del radiólogo y de la experiencia que tenga el radiólogo en caracterizarlo y en cuántas imágenes haya visto para ver qué cosas le pone. En general un 4 A suele ser un nódulo de características benignas que creció más del 20% con respecto al estudio anterior. Eso podría ser un 4 A. Y el 4 C son los que vemos por ahí un nódulo que es no circunscrito, que tiene sombra acústica posterior, pero no encontramos alguna otra cosa más como para ponerle un 5. Sobre todo porque pensar que un 5 es un hallazgo que tiene una probabilidad de malignidad en el 95%. O sea, si nosotros ponemos un 5 y la biopsia no nos da un cáncer, es un hallazgo, es un estudio discordante. O sea, estamos diciendo prácticamente con un 5 que es un cáncer, tenemos que estar seguros. Entonces muchas veces por ahí, si queda duda, se puede poner un 4 C en lugar de poner un 5 que igualmente lo van a biopsiar al 4, ya sea 4 A, 4 B o 4 C. Si nos queda duda entre un 4 C y un 5, se puede poner un 4 C que lo van a biopsiar igual. Y bueno, por último el 5. El 5, por lo que te dicen, casi uno no debería ponerlo, salvo que en el nódulo veas, no sé, que se vean las micros o por ejemplo que le veas un ganglio, pero casi no deberías poner. El nódulo ya, por más que sea súper sospechoso, es irregular, con sombra acústica, especulado, es un 4 C. Que quede ese concepto, que no quede en duda. Un nódulo feísimo es un 4 C. Y en este caso, bueno, el 5 es justamente eso. Tenés asociación de hallazgos. Un nódulo irregular, de márgenes especulados, pero que tiene retracción cutánea, que tiene denopatías axilares, que tiene distorsión arquitectural, que podemos ver las microcalcificaciones ya sea en la MAMO o que se puedan ver esos puntos ecogénicos puntiformes en la ecografía. Bien, entonces, el 6 es el diagnóstico maligno, que ya tenemos comprobado mediante biopsia, es cuando le hacemos una ecografía a una paciente con una biopsia ya positiva y previo a que le hagan una terapia definitiva. Por ejemplo, cuando se le coloca un clip metálico y viene a ver el tamaño del nódulo, a ver si redujo o no con la quimioterapia neodududante, eso sale como 6. Ya tenemos el diagnóstico de cáncer. Esto lo puse medio al final, digo dos palabras, que son las vicinas benignas que pueden simular un cáncer, cicatriz radial, necrosis grasa, granulomas por carbón, mastopatía diabética, denosis crelosante, hiperplasia estremal, cedonfematoide, tumores celulares granulantes. La realidad es que yo estas tres últimas nunca las mencioné, o sea, en mi rotación de mama nunca las mencioné, por eso las puse nada más para que conozcan, abajo igual tienen toda la teoría. Cicatriz radial, lo paso rápido porque me estoy quedando ya con menos de 10 minutos. Abajo está la teoría, solamente quiero que vean las imágenes que son feas y en realidad es una lesión benign. Como hablamos de la necrosis grasa, granulomas por carbón, tenemos que tener antecedentes de que esa paciente fue marcada con carbón, después una mastopatía diabética que es una lesión en mujeres insulino dependientes, diabéticas tipo 1, tumor de células granulares y hiperplasias estrovales de benquimatoides son neoplasias benignas de la mama. Y ahora unos casitos. Si quieren abran micrófonos, tenemos nueve minutos. ¡Gracias! Gracias.